Hoy en Jugando a Mamá hemos traído unas chapitas de Dragon Ball A ver, vamos a acercarla para que la vean los chicos Las chapitas son así y así ¿Cuántas chapitas traerá? Ábrelo, a ver Bueno, vamos a mirar cuántos han tocado A ver, que yo vaya sacando Aquí tenemos una libretita A ver ¿Cuántos trae? A ver, ábrelo y yo lo acerco Ya está abierto en realidad A ver Estos son los personajes que trae Por detrás trae otros personajes Que son los de atrás A ver, ábrelo bien A ver, que chapita traen Bueno, vamos a mirar las tomas Oh, trae a Yamcha A ver Yamcha Este lo vi yo en una lucha de Dragon Ball ¿Cómo se llama este? Este no lo conozco mucho Chicos, si sabéis cómo se llama este personaje Ponedlo en los comentarios Vale Vale Cojan en Super Saiyan 2 Tongo en Super Saiyan 1 A ver si enfoca la cámara ¿Ya no hay más? Las fuerzas guiños Ajá Me quieren enfocar la cámara ¿Hay más? Esta es la última ¿Este cómo se llama? Este es el emperador Ese es el chico El que está Chicas, si sabéis cómo se llama este personaje Dejadlo en los comentarios también ¿Vale? No, este no me acuerdo mucho Pero sé quién es Yo sí que trae, ¿no? No me acuerdo el nombre Pero sí que sé quién Este es Bru... ¿Cómo se llama ese? El bicho verde Ah, ese no es Piccolo ¿Piccolo? Ese no lo es Bueno chicos, dejadlo en los comentarios también Si saben cómo se llama Mmm... Los Cayo Sims Otra libreta No enfoca Bueno Como que de lejos quiero enfocar Pero después cuando la acercan no... Ya Android de 20 y Android de 21 Ya Pisa en su forma robot Vegetta la primera vez que vino a la Tierra ¿Ya no hay más? No Chicos, dejadlo en los comentarios ¿Cuál de estos personajes le ha gustado más? A mí el que me ha gustado mucho es Vegetta ¿Qué? ¿Qué? Dejadlo en los comentarios Lo tengo en los comentarios Y... Aunque no sabemos cómo se llama Que... Perdonen si este Kamehame acierta El anime de mi vida y de tu infancia está de vuelta Con el Dragon Ball Rap Super nuestro poder se incrementa Tranquilo que este spoiler te transporta a los 90 Mantén la mente atenta que este anime está muy vivo Tras la muerte de Buhu hubieron 10 años perdidos Goku en el campo aburrido Pan todavía no ha nacido Todo calmado aunque se ha despertado un desconocido Es el dios de la destrucción con su obsesión por un sueño De un tal Super Saiyan God que quizá pueda darle juego Pues no hay rival para él Ni han dando algo de cuartel Goku en tercer nivel Que con un simple golpe en el cuello Por la tierra Vegetta en tierra su orgullo se humilla Recuerda en el pasado a su padre posar de rodillas El monstruo Buh le come el puding a toda pastora El monstruo Buh le come el puding a toda pastora El monstruo Buh le… Se tu co-si no lo recuerda